El Gobierno Nacional derogó un decreto que fue firmado durante la presidencia de Mauricio Macri que permitía importar basura, importar residuos peligrosos. Estamos en este mediodía con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con Juan Cabandién. Bienvenido, Ministro. Muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, a ver, ayudanos a entender de qué se trataba. Argentina compraba residuos, le vendían residuos, nos traíamos la basura, ¿de dónde? ¿Dónde? Insólitamente, a mediados del año pasado, hubo un decreto de Macri y obviamente de la Autoridad de Ambiente, que era Rabino Bergman en ese momento, donde se autorizaba a importar residuos de otros países. Y la verdad que en Argentina tenemos demasiados residuos como para encima importar de otros países. Pero además también era la puerta de entrada a que ingresen residuos peligrosos. Es decir, desde ese decreto hasta el 10 de diciembre, no hubo residuos peligrosos, pero sí 40.000 toneladas de residuos importados. Como si acá no hubiese residuos para utilizar como insumo en otras industrias. De hecho, nosotros a partir del día de mañana, del día lunes, iniciamos la conformación de una mesa donde, con actores sociales y actores de la producción, nos ponemos a detectar cuáles son los pasos necesarios para optimizar lo que se conoce como economía circular. Es decir, cómo los residuos son insumos para algunas industrias. Por ejemplo, el plástico o el caucho o las gomas que están muchas veces tiradas en distintos galpones o lugares que nadie sabe qué hacer. Hay que ubicar una ingeniería de industrias del reciclado que permitan generar insumos para industrias que necesitan de ese material. Por ejemplo, el plástico se puede reutilizar. O por ejemplo, el vidrio obviamente se funde y se puede reutilizar. El metal en el mismo sentido. Bueno, esa mesa de diálogo la empezamos ahora y es un salto porque en vez de traer residuos de otro lado, de otros países, usamos los nuestros. Y además esos residuos que utilizamos para otras industrias no van a los rellenos o no van a la disposición final. Se reutilizan. Ese es el concepto que tenemos que tener. Lamentablemente, quiero decirles que esas 40.000 toneladas, es algo que no tiene que volver a suceder. Además está en nuestra Constitución Nacional. El artículo 41 en nuestra Constitución Nacional dice que queda prohibido importar residuos que puedan ser potencial material peligroso. Bueno, la verdad que tener un decreto como el 591, que es el que directamente derogamos y está en el boletín oficial publicado el día de hoy, damos un salto cualitativo y nos ponemos a trabajar en otro orden que es qué hacer con la basura. Y la verdad que tenemos 5.000 basurales a cielo abierto en todo el país y estamos recorriendo el país y trabajando, detectamos buenas experiencias y casos de urgencia donde hay que intervenir ya, porque hay montañas de basura en algunas localidades que son indignas. Tan indigno como importar basura de otro país. Recién cuando hablaba de la Constitución, me surge una duda. ¿Puede tener que ver este decreto con un desconocimiento de la Constitución Nacional y de ese artículo? ¿O que haya por detrás algún tipo de intención que será materia de analizar después? Yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad del Estado transitoria, porque nuestra responsabilidad es transitoria, orientamos nuestra gestión para dos lugares, dos grandes grupos. O para favorecer las mayorías, el bien común, o para favorecer intereses. Yo creo que ese decreto se corresponde con favorecer intereses. Alguien se benefició, vaya a saber quién, con ese decreto que hizo Bergman y Macri. A ver, decías vos la importancia de darle una solución a los basurares a cielo abierto. Dijiste que hay miles en la república. 5.000 en todo el país. 5.000 en todo el país. El ejemplo de seguir, que es el camino del buen aire, no el camino, sino el parque que se ha hecho allí. Ese es el ejemplo de seguir. Yo pasaba el otro día. La iluminación es con energía solar y en el lugar donde había un basural hay caballos, vacas en este momento. ¿Es el ejemplo de seguir ese o qué se hace con esos basurares? A ver, esa es una planta de tratamiento, de disposición final. En algunos sectores, porque no solamente está esa del buen aire, hay también en José León Suárez, hay distintas plantas del SAMSE. En algunas se entierra y en algunas se recicla porque tiene una planta reciclada. El único camino es la separación en origen. Es decir, que en nuestras casas separemos los sólidos por un lado y los húmedos por otro. Que la actividad agropecuaria también tenga responsabilidad sobre los bidones de glifosato, que muchas veces se dejan tirados a los costados de las rutas y son altamente contaminantes y además contaminan nuestra agua. Que la gastronomía también pueda separar lo orgánico y que con eso podamos hacer compostaje, que después se reutiliza. Que las industrias reciclen también lo suyo. Es decir, la responsabilidad extendida al productor. Si nosotros tenemos muchos productores de residuos, que el Estado cuando le cobre impuestos, va a limpiar los residuos que ellos generaron y ellos solamente se quedan con ganancias. Entonces, nosotros tenemos que rever el esquema de forma integral para solucionarlo. Pero, por supuesto que son las plantas de tratamiento de residuos, pero sobre todo, esta economía circular, reutilizar lo que pensamos que es basura, reutilizarlo. Trabajar un tema cultural que es dificilísimo, ¿no? Cultural. Pero, a ver, para el final, una línea. ¿Qué va a pasar con los pueblos originarios, la deforestación? Y ahí todo un tema de una negociación que siempre es muy complicada. No, nosotros desde Parques Nacionales, que corresponde a Ambiente, establecimos una mesa de diálogo con el Ministerio de Justicia, con Derechos Humanos, con el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el Ministerio de Seguridad también, para establecer, reestablecer mesas de diálogo que se habían perdido en estos últimos cuatro años, para que cuando exista algún evento en algún parque nacional vinculado a pueblos originarios que tienen derechos preexistentes, y así está nuestra Constitución Nacional en su Reforma del 94, pongamos el diálogo por delante para la solución de situaciones que tenemos que abordar. Y eso me parece que es lo principal que tenemos que hacer, porque nunca puede ser el uso de la fuerza, como sucedió lamentablemente en Nahuel Huapi, con el caso de Rafael Nahuel. Así que tenemos que darle otro enfoque, y ya estamos trabajando en eso, por eso hicimos una firma ayer en Tucumán, también Ambiente con Seguridad, para establecer esa mesa de diálogo. Gracias, Ministro. Por favor, a ustedes. Gracias.